Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas, gracias por ser el gran favor de acompañarnos a través de imagen, televisión, de manera cariñosa, respetuosa, los lazos de Gustavo Adolfo Infante de primera mano. Antes que nadie, mejor que cualquiera, vamos a estar absolutamente en vivo, desde la alfombra roja de Vaselina, para que usted conozca la escenografía, para que conozca el vestuario, que conozca los pormenores, quién llega, quién no llega, los ensayos. O sea, absolutamente todo, solo aquí en imagen, televisión, en vivo, en la transmisión del día de hoy. Pasen la voz y gracias por acompañarnos. Adiós, tu señor, muy buenas tardes. Me encanta, Gusto, ¿qué tal Gusto? Erika Lalo, muy buen provecho para todos ustedes. Y miren, tenemos todos los pormenores de lo que usted vio aquí el día de ayer, un empleado que asegura, pues involucra a la nueva administradora del teatro, Silvia Pinal, y nada menos que a Silvia Pasquel, de inventarle un delito, para evitar así pagar todo lo que le corresponde por más de 20 años de trabajo. Aquí tenemos más. De ser cierto que bajo, de ser cierto que bajo, es de ser cierto. Erika González Monterrero, Nuevo León, a punto de la boda. ¡Ay, sí! Sí, hay buenas nuevas en eso, ya les contaré. Pero por mientras, contarles de José Emilio, el nieto de Talina Fernández, el hijo de Mariana Levy, estará aquí, en vivo con nosotros. Nos va a hablar de todo, la relación con su padre, el pirro, la relación también con sus hermanos. Hay muchas cosas que preguntarle, así que más adelante estará con nosotros. Por supuesto, además con mucho gusto y mucho cariño por lo joven que es y lo que representa. Lalo Cardillo, muy buenas tardes. Amigo, ay, emocionado, me dijo joven. Gracias, oye, yo muchas gracias. Y también agradecer a Gaby Crazos, que siempre nos da el pase. Hoy el programa estuvo re bueno, de eso de son borrachas pero buenas muchachas. Amigo, 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 ¿qué pasó, hermano? El joven es el joven José Emilio. ¡Ay, hermano! Yo me la había comprado. El joven José Emilio, el nieto de mi Talina Fernández. Es que no hiciste la coma, ¿no? Estaba con nosotros, el joven Lalo. Perdón, ofrezco una disculpa, Lalita de Lata, digo. El señor Lalo dice. Bueno, gracias, Gaby, estuvo increíble este capítulo de borrachas, pero muy buenas muchachas. Y también hablando de espectáculos, yo les voy a decir, Kimberly, la más preciosa, nos va a narrar más adelante momentos complicados que vivió Wendy Guevara. Estuvo a punto de perder la vida, terminar descuartizada casi, casi. Y más adelante nos va a narrar eso. Pero mientras les digo que ayer de primera mano estuvimos en el anuncio de los próximos premios Bravus, te recordará, al cual llegó nuestra querida Silvia Pinal, pero sin hablar con los medios de comunicación. Ahí veíamos las imágenes de una Silvia Pinal, que tanto comentábamos, si nos agradaba o no la idea de verla. Gus mostraba su indignación porque lo que tú decías, ¿no, Gus? De que no creías que... Es una estrella, Silvia Pinal. Yo creo que hay que dejarla en la memoria colectiva como la estrella que es de Silvia Pinal. Pero bueno, yo entiendo lo que dicen sus hijos. A ver, tú dile a tu mamá que no va a salir. Pero no la expongan con los medios de comunicación. Y bueno, yo opinaba que es determinación evidentemente de la familia y que si para la señora los aplausos son vida, pues tal vez dosificarlo, cuidarlo un poco más, pero no alejarla de algo que le hace tan feliz, ¿no? Así es. Yo, bueno, coincido contigo, Adis, que es decisión de la familia y también replantearnos a veces como sociedad que creemos que la vejez es ya en tu casa, ahí estás, no salir y pues todavía hay vida, ¿no? Y si de pronto ella lo pide, pues qué bueno que lo pueda vivir. Sí creo que también hay momentos en que no la siento tan presente y no sabe bien qué es lo que está sucediendo. Eso puede preocupar porque está abrumada con tantos micrófonos, medios de comunicación al salir a un evento público y bueno, eso fue lo que sucedió y fue lo que vimos en estas imágenes. Claro que igual yo me sumo a su comentario. Perdóname, amigo, mira, ve la... Discúlpame, Lalito, perdóname, por favor. Ve la cara, o sea, no sé ni qué está pasando, doña Silvia. Es que yo me sumo a tu comentario en cuanto a la imagen con la que uno debe de recordar a doña Silvia Pinal, pero también creo que, como decía Adis, es el aplauso de lo que vive la señora a este contacto. También creo que es válido que pueda salir y más allá que ya habían pasado varias horas en las que terminó la conferencia, se pedía o se esperaba, ya se había dicho que no llegaba la señora Pinal y entonces, por ende, la familia decide llevarla, yo creo pensando que ya no iba a haber medios de comunicación esperando para arriesgarla y va una comida finalmente que se había organizado y que se enteran nuestros compañeros ya estando en el lugar, entonces no es que propiamente doña Silvia iba preparada para enfrentar a los medios de comunicación, creo. Pues... Pues sí, pero bueno, cambias la comida del lugar, te vas tres cuadras adelante y ya no te encuentras a la prensa, creo yo, cada quien. Opine también, y bueno, sin duda, todas estas polémicas empañan la impecable carrera de la gran diva de México, Silvia Pinal, pero ¿cómo se encuentra la primera actriz? Su gran amiga, Norma Lazareno, lo reveló. Tras los problemas que ha enfrentado Silvia Pinal respecto a su familia, su entrañable amiga Norma Lazareno reveló cómo ha sido su apoyo en estos momentos tan difíciles para la actriz. Pero yo trato de hablar con Silvia por lo menos dos veces a la semana y no tocamos el tema. La hago reír, nos acordamos de alguna que otra travesura en las giras que hicimos juntas y todo y no toco para nada el tema. Y es tan fuerte que nunca me dice oye, estoy deprimida o hablo a mí más tarde o ahorita tengo sueño. No, siempre que le llamo a Normita, qué gusto, así que no. Yo creo que eso pertenece a asuntos delicados y familiares y yo no soy quien para hablar, decirle oye, ¿cómo te sientes cuando te enteraste? No, para nada. Muchos han juzgado a la familia Pinal, por supuestamente, sobre exponer la imagen de la diva de oro del cine mexicano. Pues depende, yo creo que también de su entorno familiar que no la descubran tanto en cuanto a eso, que la protejan un poco más. Eso es lo que yo pienso. La señora Norma Lazareno coincide con Eduardo, conmigo. Hay que cuidarla más. Sí, digo, y creo yo que está bien cuidada, ¿no? O sea, al final la veíamos y lo decíamos, físicamente se ve muy bien, sabemos que el médico ha estado en casa cuando se ha requerido, en todo momento está alguien con ella, o sea, esa parte sí, pero pues cosas de la edad y demás que mentalmente no sabemos qué haya y cómo lo esté viviendo porque de pronto parece que no entiende qué está pasando. Y es que una cosa es cuidarla y otra protegerla o no exhibirla. Claro. Y ahí hay un punto donde... Ahí hay un punto. A ver, si de repente va a una conferencia de prensa y una hora después llega ella al mismo lugar a comer. Cuando además la habían anunciado. Sí, era la idea. Como parte de la conferencia y por lo tanto la prensa la estaba esperando. Exactamente. Oigan, y justamente continuamos con la cobertura sobre el nuevo problema que existe con el teatro de Doña Silvia, el teatro Silvia Pinal. El día de ayer, don Jesús, un trabajador de este recinto, señaló a la actual administradora y a la señora Silvia Paz, que es la hija mayor de Doña Silvia Pinal, según él y su familia y sus abogados, de fabricarle delitos para no liquidarlo. Ganan 160 mil pesos y según ellos, para no pagarle esos 160 mil pesos, lo mandaron golpear y le fabricaron un supuesto abuso sexual en contra de una menor de edad. Previo a la entrega de los premios Bravo, la diva de la época de oro del cine mexicano, la señora Silvia Pinal, enfrenta una demanda por despido injustificado. Tras el despido de la señora Mónica Marván como administradora del teatro Silvia Pinal, por decisión de Luis Enrique Guzmán, la dirección del recinto fue entregada a la señora María Elena Rodríguez Rodríguez, quien según el dicho del señor Jesús Astillero, ex empleado del teatro, hizo de todo para despedirlo sin motivo alguno y sin las compensaciones que por ley están obligados a darle por los años de servicio. El 24 de abril fui a Conciliación para solicitarles más que nada el Seguro Social y de ahí para acá me empezaron a atosigar y atosigar desde un principio, pues ahora sí venían suavecitos, hacia el Salto y no hay que decirles Se ejecutaron ahí para hojas en blanco, porque se dijeran, viene un embretado con algo, o la señora Pasquelo de la familia final me dijera, fírmale, entonces sí, porque va a haber un ardeclo, pero a una persona que apenas llega al teatro y luego fírmale, pues no... Sabemos que dentro del teatro también tenían herramienta que a usted no le quisieron devolver, que es de su pertenencia. No, se quedó señorita, no. Dentro de eso también hay un teléfono perdido que... Sí, ahí está, sí, ahí lo tienen, lo deben de tener ahí, porque no creo que sean tan capaces de desaparecerme, todas mis cosas. Yo quisiera trabajar y ¿con qué me meneo? Con nada, pues todo se quedó allá. Todo así como me viste, así me echaron la vacuna. Dicha acción es un delito tipificado como robo, cuya pena podría ir de los cuatro a los seis años de prisión, al ver frustrada la intimidación hacia el señor Jesús, según él lo relata, la actual administradora, María Elena Rodríguez Rodríguez, se valió de otros recursos. El señor se quejó por su situación laboral, de que no tuvo seguro a 24 años, que jamás tuvo acceso a unas vacaciones, a un aguinaldo o a cualquier tipo de prestación. Empezaron a hostigarlo, incluso le fragmentaron un delito, un acoso sexual a una menor de edad, lo cual pues es un verdadero montaje. Resulta que el señor llegó a la cárcel por ese delito que le inventaron. En el ministerio público un policía refirió que escuchó a la menor de edad decirle a su madre que ella no quería levantar cargos en contra del señor porque no le había hecho nada y que ella no estaba de acuerdo. ¿Tienen idea ustedes dentro de sus investigaciones quién está como cabeza, como, pues sí, orquestando todo esto? ¿Y la respuesta? Ayer él decía, no, este abogado, que no van a ventilar lo que tienen de información porque conforma la carpeta de investigación de esta denuncia. Y la respuesta a esta muy buena pregunta de mi compañera reportera. Oye, las cosas están muy fuertes. A nosotros nos encantaría poder platicar con don Asilio Pinali. Pero con Silvia Paz que el que, según nos dijo ayer el señor Jesús, su hija y su grupo de abogados es la que la encarga del teatro, ¿no? Y que les ha huido. Bueno, era una interpretación que tenía la hija de don Jesús cuando decía que se toparon a la entrada del teatro y como que hubo cruce de miradas y se había ido, ¿no? Pero les parece si vemos esto porque hay más en el caso justamente donde la defensa de don Jesús aseguró que tienen en su poder un video donde el contador admite haber sobornado a la policía. Y de primera mano tenemos la transcripción. Los señalamientos por parte de las aparentes víctimas son directos en contra de una de las integrantes de la dinastía Pinal. ¿Tienen idea ustedes dentro de sus investigaciones quién está como cabeza, como, pues sí, orquestando todo esto? Presumiblemente tenemos a la señora Pasquel, que es la encargada del teatro y de la administración. Y la gente que trabaja para ella fue la que armó todo esto. Y sobre eso, pues obviamente tienen las pruebas y tienen todo para argumentar. Así es, incluso tenemos una grabación donde el propio administrador, el propio contador, acepta que haberle dado dinero a los policías para que lo involucraran y lo presionaran para que firmara su renuncia. El contador acudió con Efigenia a las afueras de su domicilio, donde ellos tienen un puesto de dulces, queriendo llegar a una negociación. Después de los hechos, queriendo llegar a un arreglo con el señor Jesús Astilleros, estaba presente su hija. Su hija hace mención, tenemos la transcripción, no podemos presentar el video porque está en peritaje para determinar su autenticidad. Pero nosotros hicimos la transcripción de lo que se dijo en ese audio. Y la señora Efigenia le comenta al señor Jesús que sí, que ella es testigo de que él ha sido parte del teatro durante tantos años. Y la hija del señor Jesús le hace referencia al contador. Oiga, pero ustedes pagaron 80 mil pesos para fabricarle este delito a mi papá. Y el contador dice, no fueron 80 mil, solo fueron 8 mil pesos. Así entonces, la demanda laboral es en contra de la señora Silvia Pinal y las demandas penales son en contra de la actual administradora y el contador del teatro, Silvia Pinal. Qué tremendo, no se vale esto porque además la ciudad Pinal no está ni siquiera enterada. A mí me llegó una información que no la puedo corroborar, pero la pongo aquí sobre la mesa. Ayer estaba diciendo la hija de este señor que ha trabajado más de 20 años para el teatro, que ella recibió golpes y decía, ¿por qué tanto apasionamiento? ¿Por qué las personas de la dulcería se van contra ti, siendo que solamente son empleados? Bueno, pues me están diciendo que Efigenia, mano derecha de Silvia Pinal, desde la reapertura del teatro, ella tiene la concesión de la dulcería. Es decir, son empleados y o familiares de Efigenia, me dice la gente del teatro, quien maneja esto. Ojo, que eso tampoco aseguraría que ella les haya dado la instrucción. No estamos diciendo nada más. Pero están a su cargo, digamos. Pero por todos lados es un momento desafortunado para el teatro, para la administradora, para la familia de la señora Silvia Pinal, y que sí sería de importancia un comunicado, una entrevista, algo, porque son acusaciones muy serias. El hecho de mencionar a policías que se dejaron extorsionar, que fueron extorsionados por la actual administradora, dicho por ellos, y que tienen la geolocalización y todos los informes, creo que es una acusación muy grave que sí requiere una respuesta urgente. Oye, como si la familia Pinal, Guzmán Pinal y Pinal, no tuviera demasiadas broncas, demasiados líos, demasiados escándalos, que resolver para que se metan en uno más. Y de darse un tema... La familia es un escándalo. Claro, y de darse, porque además es un tema muy delicado el presunto abuso, la persona que esté involucrada, bueno, también darle seguimiento, porque no podemos nosotros asegurar la inocencia ni la responsabilidad de nadie. Continuando, para informarles el minuto a minuto de este caso, de primera mano mi compañera Carla Ortega está en la puerta del teatro Silvia Pinal. Carla, buenas tardes, adelante con tu reporte. Así es, Gustavo, compañeros, muy buenas tardes. Nosotros nos encontramos a las afueras del teatro Silvia Pinal, en la calle de Versalles, en la colonia Juárez, dando seguimiento a esta denuncia que hace el señor Jesús Astillero por despido injustificado en contra de la señora Silvia Pinal. Estamos en espera de la llegada de la señora María Elena Rodríguez Rodríguez, que es la actual administradora de este complejo y quien tendría que darnos su versión para justamente poder formarnos una opinión. Venimos justamente a ofrecer eso, el derecho de réplica, para saber qué es lo que realmente sucedió, cuál es su actuar y sobre todo, quién es la persona que está dando las indicaciones para que así sucedan las cosas. Según lo que nos decían ayer los abogados, sus investigaciones arrojaban o hacían presumir que era la señora Silvia Pazquel. Sin embargo, no hay nada escrito, no hay nada dicho. Todo está en tema legal, es un tema de abogados, pero es importante conocer la postura de la señora. Nosotros estamos en espera y cualquier información inmediatamente se las haremos saber, Gustavo. Gracias, Carla, estamos pendientes, regresamos contigo en cualquier momento. Así las constamos a la espera que llegue el administrador, a que llegue Silvia Pazquel y bueno, finalmente es un escándalo que sale a la luz pública el día de ayer a través de primera mano y daremos un seguimiento puntual. Vamos a otro tema porque amigos por siempre, perdón, cómplices al rescate, atrévete a soñar y más, se unieron a los 2000 Pop Tour y Ari Borboi les anunció que ha sido tal la recepción del público que pues habrán más fechas. Tenemos un par de fechas más que los debemos invitar de Guadalajara, de Monterrey. ¡Uh! 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 Yo creo que habrá una generación que conozca segurito a estos jovencitos y que va a ser la locura ir a verlos! Por ejemplo, no sé, están los 90 Pop Tour que son más para... Nosotros. ...para ustedes. Pero que han sido un exitazo, el 2000 ya les ha... le han batallado para que funcione, o sea, de hecho fue cuando entra Belinda y cuando le inyectan como otras figuras más importantes para esto, pero pues que las figuras de las telenovelas icónicas de aquel momento parece ser que sí está funcionando. Pero... ¿O los 60 Pop Tour para ti, Milano? Con los tecolines. ¡Ta, ta, ta! No, 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 pero a ver, lo que sí es que... Pues es que no están las figuras principales de aquellas novelas, o sea, no está Belinda allá, que pertenecía a Aventuras en el Tiempo y todo este rollo, no está Daniela Luján, que es la que suple a Belinda cuando se pelea el contrato de Belinda con Rocio Campo, no está Martín Rica, que era el galancillo de la novela. No está Alex Spitzer, que es el que actualmente es ícono sensual de las mujeres que les encanta. Y es ícono sensual de las mujeres que nos encantan. Ah, eso es Papazul. Papazul, papacito. Papacito. Entonces, pues no están ellos y los que están son actores infantiles que eran como de soporte de la historia, pero no eran los principales, por así decirlo, con todo el respeto. Entonces, no sé qué tanta emoción pueda generar que los que no llevaban los temas principales. Pues Ari dice que muy bien. Pues Ari dice que muy bien. Yo no he ido, no he ido, a lo mejor sí te diviertes. Ahora, y yo tengo que hacer aquí una... Quiero señalar y resaltar algo. No está Mike Santana, esta persona señalada por los padres de Ana Victoria, la joven que sigue desaparecida desde hace más de un año y que él ha dicho que... Bueno, esta historia se da a conocer gracias a Ana Paola, y él ha dicho, yo voy a reestructurar y arreglarme, pero no aparece, no es parte de esto y bueno... Y él estuvo en la novela, cómplices. Él estuvo en la novela. ¿No? Era cómplices a los padres. ¿Y cantaba? No, actuaba, era malo en la novela. No, porque no van a llevar 300 del elenco. No, pero sí tuvo un papel importante ahí. Sí, era el malo. No, si ustedes me dicen, yo les creo, yo no la vi. Oigan, vamos a darle vuelta a la información. Y esos cuates no necesitan de nadie para tener esto. Ellos solitos y les llovió sobremojado. Todavía que Grupo Firme tuvo que reagendar su concierto en El Salvador por la lluvia. ¿Qué crees? ¿Qué? Pues ahora cantaron y donde les agarró el temblor. Ah, casi temblor. Luego de que este fin de semana, Grupo Firme tuvo que posponer uno de sus conciertos en El Salvador, ahora que está realizando su gira por Centro y Sudamérica debido a las inclemencias del clima. ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! ¡No te puedo olvidar! La educación mexicana se presentó con gran éxito el día de ayer en el monumental Estadio de Cuscatlán. Y aunque no hagas la cadena que ha sido divertido, ¡no te puedo olvidar! Sin embargo, por un momento se llegó a pensar que la madre naturaleza no dejaría que Grupo Firme se presentara en dicho país, pues un temblor estuvo a punto de cancelar la presentación. Así lo dejó ver Edwin Kass a través de sus redes sociales. ¿Qué pedo con ese temblor? Diosito ya porfis, jaja, yo no quiero ser tu mejor guerrero, tengo varios compas que sí, te los presento si quieres. Posteriormente, el cantante subió un video donde mencionaba cuál era su mayor preocupación tras el movimiento telúrico. Un contextillo rápido, así, caliente. Pegó un temblador ahorita acá en El Salvador y me hablaron, ¡eh, estás bien! Yo valgo a ver el escenario, ¿cómo está el escenario? Y ya, me caí. Porque uno como quiera, ¿no? Está muy chistoso. Oye, amigo, que se enojaron los firmes. Me estabas diciendo con qué chulada. O sea, no sé, me lo mandaron y me pusieron, ¡qué chistositas, ¿no? Ay, pues cada quien tiene su opinión. Yo no supe. ¿Pero qué se dijo? No, es que como para... ¿Te acuerdas que aquí pusimos las imágenes donde está llorando este Edwin porque se le echó a perder el equipo y todo? Sí, claro. Y entonces, allá en el programa decían las chicas, ¡ay, ay, ay, chillón, pues ¿para qué lo sube? Y pues ya decían, es que se graba y se sube, pues no tiene mucho sentido, ¿no? O sea, podía haberlo dicho sin estarse haciendo, tanto drama, pero pues ellos se enojaron. Sí, se molestaron. Oye, la que me acaba de mandar un mensaje es Eugenia, la estente de doña Silvia Pinar. Y dice, buenas tardes, señor Gustavo Adolfo. No me gusta contestar cosas, pero no tengo nada que ver con la dulcería y nunca he tenido nada que ver con la dulcería desde que se abrió el teatro. El único, es lo único que le puedo decir. Ah, ok. Y le digo, gracias, lo informo ahora mismo. Gracias, Eugenia. Muchas gracias. La información entonces que nos dieron no era la correcta, Eugenia, y por eso lo ponemos aquí, lo pusimos sobre la mesa. Gracias por aclarar. Muchas gracias. Importante tener ese tiempo de respuesta. Ella sí, para aclarar cosas importantes. Oigan, bien. Y así, amigo, trabajamos en este programa. El programa no es de aquí para allá, lo más es de forma circular la comunicación. Y Eugenia, aprovechando, tú que estás tan cerca, y te hablo de tú con todo cariño y respeto, tan cerca de la familia, sí sería ideal que aclararan todo esto, porque, pues, es información importante. No solamente lo de la... Y una acusación muy fuerte, la que de ayer se hizo aquí, ¿no? Claro. Y no es personal, es un asunto legal. Claro. Oigan, y en El Salvador tembló, y en nuestros corazones, también tembló, porque la que está espectacular es mi querida Talía. Miren, así, espectacular. Y es que la intérprete de amor a la mexicana presumió core power, cinturita en un bikini rosado. Cheque nada más qué manera de mover ese cuerpecito. Y le empezaron a hacer comparativos de cómo estaba en los noventas como hasta ahora. No hay cambio. No hay cambio, hermana. Está divina. Y la queso. Oye, tiene 52 años, Talía. No, sí, pero yo vi eso y dije, permíteme, chavita de 20. O sea, parece de 20 años. De hecho, yo me fui rápidamente a la presentación de cuando empecé a andar con Tommy Motola, cuando sacó el disco este de amor a la mexicana, que baila con un top de unos violines aquí y una falda estilo sombrero charro. Y la verdad es que no se pide nada a ella misma. Y también pensé otra cosa, como que se me figuró a los videos que sube Britney, también bailando y chas, chas, chas. O sea, ahí musicalizando con su canción de Sufre. Es una postura que trae la güera, que es como en el estilo Britney Spears. Y yo lo que quiero decir es que el que trae pacto con Dorian Gray es el Tomás Motola, su marido. Se ve más viejito cuando se casó que ahora. Y cumplió 72, ¿no? Apenas. 75. 75, ¿ve? ¿Cómo no va a estar feliz Tommy? Y hablando de Talía ayer, de primera mano estuvimos presentes en el Senado de la República porque se llevó a cabo el premio Mexicanos Triunfadores. ¿Y saben quién llegó? ¿Quién? Pues la hermana de la cantante y Laura Zapata, Gabriela Zodi. Y solo chequen cómo reaccionó cuando le preguntaron por su relación con Laura. No sé con qué me habla. ¡Ay! ¡Me están golpeando! ¡No, no, no! Gabriela Zodi, rapidísimo, unos minutos, rápido. Gabriela Zodi, Gabriela Zodi. ¡Ah! ¡Me están golpeando! ¡No tienes siete! Mira, que algo les quede claro. Las hermanas Zodi, todas las hermanas Zodi, no quieren saber nada de Laura Zapata. Nada. No, y tiene mucho tiempo esta reacción. A lo largo de muchos años son ellas y prefieren ni pelearse, ni acercarse, ni hablar, ni verla, ni saber nada, porque Laura Zapata es muy conflictiva. Justamente. La mamá, la mamá, doña Yolanda, tampoco quiere saber nada de Laura Zapata. Recordemos cómo este conflicto se da entre ellas porque cuando sufre este evento desafortunado Laura Zapata, que la secuestran, ella, al mismo tiempo que Ernestina Zodi anuncia su libro en tu programa de radio, Laura Zapata da a conocer que va a lanzar una obra de teatro y Thalía y Tommy Motola le piden expresamente que no lance la obra, a lo cual Laura responde que era su derecho, lo cual también creo que es correcto, pero esto destruye totalmente la relación familiar a tal grado como dicen que todas las hermanas se van del lado de Thalía y Laura queda completamente sola. Se vuelven a reunir para el funeral de su mamá, que es donde se toman la fotografía con el féretro, donde Ernestina también se casa en ese momento. Exactamente, se casa en ese momento porque era un juramento que le hace a la mamá y al parecer había animado a Asperezas en ese momento, sin embargo, fue cosa de dos, tres meses que se vuelve a saber públicamente que había conflictos entre todas las hermanas, incluida a Gabriela, que es una historiadora muy reconocida. Gabriela además también ha tenido carrera política y es muy amable, es una persona que habla de todo, menos en efecto de ese punto medular. Y la razón creo yo también que fue la gota que derramó un vaso que no han querido volver a llenar, fue el tema de apoyo económico a doña Eva, a la abuelita de la dinastía y ella me mostraba en su momento pruebas, o los llamaba pruebas, pero facturas que presentaba Laura Zapata que quería cobrar a las hermanas de gastos que la señora era imposible, me decía Gabriela que ella quisiera hacer como viajes a cierto restaurante, a cierta playa, bikinis y demás. Está bien el encaje, pero no tan ancho. Entonces el hecho de que estuviera Laura Zapata al frente de la salud de la señora Eva Mange, la abuelita, les quería cobrar todo, o sea, todo y todas las salidas y la ropa, y se quería manchar la hora Zapata y las otras se dieron cuenta y pues tampoco están como para regalar el dinero, ¿no? Pues era la versión de ellas. Y ahora... ¿Pero esto fue en el Senado entonces? Esto fue en el Senado, Miguel Ángel Mancera dio unos premios, pues como es candidato a la presidencia o precandidato a la presidencia, algo así, quiere quedar bien, entonces le dio a varias personas el premio. No sé por qué, pero les dio el premio Mancera a ella. Y se hizo ahí el escándalo. Pero vamos a otro tema, porque la conductora Yolanda Andrade pues sigue en el camino a la recuperación y compartió en sus redes sociales cómo su hermana Marile Andrade le pone una inyección y la apoya y la ayuda como siempre en todo momento y pues nosotros obviamente también le mandamos nuestra solidaridad a Yolanda Andrade para que... Es en el estómago, ¿verdad? ...vaya todo mejor. Así es. Ahí está. Yo... Fíjate que yo las últimas veces que vi a Yolanda que la vi tan delgadita me preocupó, o sea, porque la vi muy delgada y le dije, ¿por qué estás tan delgada? Y me dice, es que me fui a Colombia a hacer un reality en la selva y soy la conductora, entonces tuve que bajar de peso, eso me dijo ella, pero yo no sé si el bajar tanto de peso le haya bajado las defensas a Yolanda. O si ya era como algún signo de lo que tiene, que todavía le están investigando para decir exactamente de qué se trata. Digo que al final es una situación neurológica, ¿no? Ahora aquí lo importante de subir este video y compartirlo también es concientizar que está batallando y está sufriendo, pero está en el camino a la recuperación porque bien nos decían ahorita que se ve como le duele, se ve hasta cuando echa el gritito este de dolor, pero también qué bueno que Yolanda lo haga de esta forma porque así como ella lo está pasando hay muchas personas y no te puedes quedar a mitad del camino, tienes que seguir luchando por tu salud porque al final ella es lo primordial para ella misma, ¿no? Entonces creo que es un gran ejemplo. Puede acompañar en el proceso a muchas personas que se sientan mal y compaginen con ella. Exacto, eso de compartir pues nos suma en solidaridad y cariño a ella y también estaba yo viendo unas fotografías del ex de Lucero, del señor Michel Curi, posando con ella muy sonriente, se ve que es una fotografía reciente y pues deseo de verdad que haya, así como hay momentos de reto como el que ella comparte, haya buenos momentos en su vida donde esté compartiendo con buenos amigos. Yolanda, sé que ahorita estás malita y que uno no puede andar pidiéndote cosas y menos a través de la televisión, pero contéstame porque estoy preocupado por ti. Y siguiendo con Yolanda Andrade, después de la guerra campal que se llevó a cabo entre ella y Verónica Castro, todo parece que podría haber una reconciliación ya que Yolanda fue captada nada más y nada menos que con Michel Castro, el hijo menor de Vero. ¿Será que pronto habrá paz entre Yolanda y Verónica? Yo no creo. ¿Ese es Michel? Sí, pero justamente en la junta platicábamos de este momento y también recordábamos que en algún momento se encuentran Mitzi y Michel no hace mucho, hace que será un mes, mes y medio, que se encuentran frente a frente y Michel muy agradecido con Mitzi, a pesar del problema que tiene Mitzi con Verónica, él como que sabe diferenciar cuáles son los problemas entre su mamá y los demás y no lo incumbe a él. Y ahora cuando nos decía Osi, ¿no?, de Michel... Osi, nuestro jefe de información, así dices. ¿Qué decía? Ah, bueno, decía que... De Michel, hijo de Verónica. ...que cuando esta Verónica tuvo que ser hospitalizada, que la lleva Yolanda Andrade, que justamente quien estaba muy al pendiente era Yolanda y le informaba todo a Michel y que por eso, al parecer, Michel tiene una relación de agradecimiento y cariño con Yolanda Andrade. Y que además él es como muy conciliador, o sea, también puede llegar a ser el vínculo para que las cosas estén más tranquilas. Podría ser, pero no lo sabemos. ¿Cómo sabremos? Pues con el tiempo. Ya ves que Cristian aparentemente quiere limar las perezas con Verónica, ¿no? Cristian Castro. Porque puso ayer en sus redes sociales Mamá, te extraño. Claro. Y mi opinión respecto al señor Michel, porque ya está grande, aunque es el menor de la familia, Michel Castro, es que él se cuece aparte. Cuando él decidió estudiar su carrera, se fue a estudiar a Estados Unidos, alejado totalmente del hijo de quien es, del hermano de quien es. Incluso se casó con una chica que hasta que ya estaba comprometida con él, y él se dio cuenta que era parte de esa dinastía tan importante. Así es, o sea, lejos de todo el bullicio y la falsa sociedad. Aunque se ha intervenido, por ejemplo, en la toma de decisiones de Verónica Castro, cuando ella acepta ser la casa de las flores, recordemos que es porque Michel era muy amigo de Manolo Caro y Manolo le había propuesto a Verónica. Verónica no quería, porque había este planteamiento de la señora que consumía marihuana, no quería ver Verónica ligada a su imagen a eso, sin embargo, ante la incidencia de Michel Castro, es que acepta y eso en algún momento nos lo contó aquí Manolo Caro. Mi mamá Moy se la... Sí, en el personaje. Su cigarrito cada rato. No sé, no, que no la vi. Sí, a cada rato se echaba su chorín. No, no la vi. Era muy a todo dar la señora. Era muy a todo dar la señora. Muy a todo dar la señora. Muy a todo dar la señora. No se me antojó la señora. Ya regresamos así de rápido y aunque ahora son una de las influencers más queridas de nuestro país, las perdidas, 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 tuvieron en verdad una vida muy difícil, incluso Kimberly, la más preciosa, aseguró que a Wendy Guevara, ponga atención, porque la quisieron matar a machetazos. Ay, no. El impacto mediático que las pérdidas han logrado sin duda ha sido en gran parte a la honestidad con la que se han mostrado, el no tener filtros para decir lo que piensan o sienten e incluso compartir historias de vida que las han colocado al borde del abismo. Yo le entré muy poquito, muy poquito, por la verdad, pues, ay, me agarraban. Y si cuando me agarraban, pues era poquito lo que yo ganaba. Por lo menos era como por diversión, porque, pues, obviamente estábamos en plena juventud y estábamos bien chiquillas y lo que uno que quería era fiesta. Era bien peligroso porque andabas en las noches en los bulevares, luego bajo la lluvia, como la canción. Y fíjate que abusar, no, yo cooperaba en eso. Pero lo que sí un día me pasó que me subí con dos chicos en una camioneta, íbamos a un hotel, íbamos a un hotel, un poco retirado de donde estábamos ubicadas. ¿Y qué crees? Que ya no me quisieron regresar y me bajaron en plena carretera. Era como la una de la mañana, no yo sola, la verdad, yo dije, no, aquí me van a matar, yo dije, aquí me van a matar, pero no, como a los 20 minutos pasó una pareja con dos niños y sí me subieron, me subieron, me orillaron ahí cerca de donde yo me juntaba y llegué hasta las 5 de la mañana a mi casa caminando. También ha sido Wendy Guevara quien ha huido de la muerte. A Wendy también, a Wendy también le he pasado cosas, a muchas de las chicas así que se dedican a eso, nos pasan muchas cosas, porque a mí solamente me pasó hasta eso, gracias a Dios no fue nada de golpes, no fue posviolencia, pero la verdad, sí me llevé un susto. Por culpa de otra chica la andaban siguiendo para machetearla y se metió a una taquería y el taquero la escondió en una camioneta, pero ese taquero empezó a tocarla de su cuerpo, o sea, abusar de ella. Sí. ¿Y eso fue hace cuánto te vio? No, eso ya hace como unos 7, 8 años. Fíjate que ella tomó terapia desde chiquita porque de que abusaron de ella, como ella lo ha contado siempre en las redes y lo platicó porque ella ya lo ha platicado en todas las redes. Ella tomó terapia psicológica. Una vida muy complicada, una vida muy difícil. Primero, la no aceptación por parte de una sociedad, después los reveses de la economía que tienen que aceptar o hacer trabajos como el ejercer la prostitución para poder vivir y luego los peligros a los que inminentemente tienen que enfrentar cuando se dedican a la prostitución callejera y aún así tener alegría de vivir, está bien padre. Sí, no es resiliente. Pero también una elección de vida porque no precisamente estaban, no vivían en soledad las familias, aunque en un momento no las aceptaban porque lo han compartido en algunos momentos en redes sociales, sí no las corrían de casa, seguían ahí, tenían un lugar seguro a dónde llegar. De hecho, Wendy trabajaba en baños de una discoteca y después ella toma la decisión de trabajar en la calle como muchas de ellas y también el trabajar en un ambiente de la calle con gente que no conoces te pone en situación de riesgo sumado a esto que también en alguna época ellas tuvieron problemas de adicciones muy fuertes y las mismas adicciones las orillaba a tener relaciones no tan sanas con personas nada sanas. Y querer conseguir el dinero también. Y en este país donde ser una persona pues con una orientación que no tendría por qué ser tolerable o no es un peligro. Estaba viendo datos del año pasado que se realizaron, se efectuaron 87 homicidios a personas por el tema de orientación sexual y el 50% de estos delitos fueron cometidos contra personas trans. Así de peligroso. Y como bien lo decías la alegría de vivir y el giro que hoy le ha dado la vida a Wendy y a sus amigas porque esto también pues ha salpicado a todas ellas y ha permeado a todas ellas. Por eso la misma Wendy lo está gozando y se sorprende a cada momento de no puedo creer que estoy aquí con los que yo veía las revistas porque en algún momento trabajó también en una estética o en un salón de belleza y entonces decía pues yo veía todas las revistas y ahora estoy con ustedes compartiendo y tal y también esta parte de ser tan auténtica y genuina y que esté en la televisión por primera vez en un proyecto tan importante pues la gente ha conectado muy bien con ella. Y ahora que los actores se declararon en huelga en Hollywood Erika Buenfil reveló si aquí en México las regalías que obtienen les alcanzan pues para vivir. Vea usted esto. Erika Buenfil aseguró estar emocionada ahora que la actriz terminó de filmar una cinta con la cual marcaría su regreso al séptimo arte. La verdad estoy muy afortunada porque me llaman para puras cosas muy distintas o sea me encanta que no me repito una detrás de la otra de hecho la película que hice es completamente diferente lo que viene es diferente y luego en octubre no octubre noviembre arranco algo diferente o sea que vienen muchas cosas y entonces hay que acomodar los tiempos precisamente de ahí vengo viendo que se puede y que no. Y hablando del cine Buenfil opinó sobre la actual cuelga de actores y guionistas en Hollywood quienes se encuentran solicitando aumentos de los pagos de residuales un tipo de regalía que se recibe por las retransmisiones de cada proyecto Pues mira hace muchos años hubo un una una ahora sí que se pararon muchos aquí afuera porque había dos sindicatos tanto el de Landa como otro que no me acuerdo cómo se llamaba que era también de actores independientes y hubo una huelga yo nunca he participado de eso no sé cuáles sean las circunstancias reales de que esté pasando en Estados Unidos en Hollywood pero hay un relajo nosotros nunca nos ha pasado nada Finalmente la actriz respondió en el caso de México cómo se pagan las regalías por los proyectos que realizan Sí pero mínimas o sea realmente lo que pasa es que ya ya todo están abiertos o sea nuestras fotos en las redes cualquier persona las usa alguien hace una entrevista y todo mundo usa lo que contestaste en esas entrevistas no sé hasta dónde vaya a haber un derecho o no derechos porque las cosas se abrieron tanto pero cuando nosotros en telenovela o cosas así tan registradas la misma empresa cierra las posibilidades o firmas, cartas hasta dónde puede ser usada tu imagen cada empresa se maneja diferente Pues sí cada empresa se maneja diferente afortunadamente todavía la industria del cine en México no está siendo afectada pero tarde que temprano si continúa la huelga se va a afectar se va a afectar también la distribución en los cines la distribución en pantalla finalmente ya no vamos a tener estrenos vamos a tener que ver repeticiones la economía de miles de personas se ve afectada simplemente la gente que trabaja físicamente en la industria del cine desde taquilleros acomodadores limpieza seguridad este el cácaro el que pasa la película todo o sea es una es una cadena de desgracias que justamente esta es la contraparte o sea Erika al pertenecer a una empresa televisiva o televisora tenían se tenía más regulado eso al día de hoy tengo entendido que se sigue continuando estos derechos por por pagar las regalías a los actores si les cumplen si hay esos contratos como ya lo mencionaba sin embargo mismos contratos que no aplican cuando lo llevas a una plataforma digital que es justamente el pleito de la huelga tanto de escritores como de actores porque te paro una vez y ya no te vuelven a pagar por eso había que poner el alto ahora o sea era necesario porque ya la tecnología y el consumo a través de las plataformas y la inteligencia artificial pues marcan un cambio totalmente en la forma de hacer las cosas en la industria y justamente siguiendo con los temas de cine de primera mano saludamos a nuestra querida gemela mi gemela Gaby Cam porque ya llegó a la pantalla grande una de las películas más esperadas del año pero justamente antes de que platiquemos de la película Gaby pues tú sabes muy bien de este tema de lo que está sucediendo en Hollywood es tu día a día es tu trabajo entrevistar a las personalidades más importantes y también a los directores a los escritores y a quienes están en la industria de Hollywood la verdad es que es un tema muy álgido este de las huelgas que empezó con la de escritores y ahora con el sindicato de actores de Hollywood a mí pues obviamente claro que me afecta no estamos aquí a hablar de mí para hablar de mí ni de los periodistas que nos dedicamos a esto porque pues evidentemente los actores están dejando de dar entrevistas no sabemos cuándo vamos a volver a ver alfombras rojas aparentemente lo que sigue tal vez tendrá directores dando entrevistas y demás pero actores no pero al mismo tiempo pues creo que es justo lo que están peleando hace rato ahorita escuchaba a Erika Buenfil decirlo de que ellos dan una entrevista y lo reproducen en mil lugares y ellos no reciben nada al respecto hoy en día en Hollywood por ejemplo hay actores que a ti como periodista te hacen firmar un acuerdo de sindicalización donde tú no puedes usar sus entrevistas más que en el medio que aprobaron en el momento que lo aprobaron no puedes dentro de un año decir voy a volver a sacar mi entrevista con este actor y pues también es un tema de derechos de imagen es un tema de inteligencia artificial mi querida Erika porque pues hoy en día ya si tú le firmas a un estudio ese estudio puede hacer lo que quiera con tu imagen sin que siquiera esté esto ahí de hecho les voy a recomendar algo si no han visto Black Mirror la nueva temporada literalmente de eso habla el primer episodio y creo que es un retrato muy fiel de lo que puede pasar si no hay límites entre los actores y los estudios de acuerdo es en el capítulo que sale Salma donde abordan también esto Salma Hayek está ahí y si es perturbador porque al final dices claro es la vida de cualquier persona que puede estar reflejada en una plataforma y hacen lo que quieran con ella totalmente creo que de verdad ese episodio es una prueba fehaciente de hasta donde puede llegar la secesión de usos de imagen que no haya como tal límites de hasta donde puedes o no usar a alguien que firma un contrato contigo pues sí y obviamente los salarios justos yo veía a Fran Drescher decir hace unos días es que no estamos peleando por Tom Cruise no se imaginen que estamos esperando que a Tom Cruise le paguen más es por todos los actores que conforman el gremio y que están pidiendo y exigiendo condiciones más justas como todos esperaríamos en nuestros trabajos creo como logró Carmen Campuzano dejar atrás su oscuro y turbio pasado pues en el que las drogas y vicios gobernaban su vida ella lo revela de primera mano tras dejar en el pasado todo tipo de excesos Carmen Campuzano reveló su secreto para mantener su físico y su mente saludable ¿cuál es el secreto? les voy a decir no se traguen la basura cuando se enojen cuando se enberrinchen a veces vale la pena sacarla ni modo a veces nos toca mentar también porque si todo nos lo tragamos nos empachamos y eso hace daño porque eso siempre llega al organismo y entonces el organismo manifiesta y obviamente se satura de todo eso que vas guardando las apariencias vas tragándote todo no sirve de nada hombre incluso utiliza algunos métodos de sanación hay que hacer meditación y de repente pero el om tara tatata es bueno lo mejor alguna terapia no sé si eres partidaria si yo doy terapia y si también hago catarsis a través de la música de meditación de repente miento también no crean que se los dije en broma es sanador es sanador claro 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 y también me río mucho porque a todo de verdad siempre hay que buscar ese sentido del humor no lo apaguen en sus corazones porque ese sentido del humor le da un toque de risa a eso por el cual en un momento dado estábamos haciendo un gran drama y es que justamente cuando enfrentas los problemas y los superas te das cuenta como bien dice Carmen al final de la nota que realmente tiene solución porque bien dicen si tiene solución ¿para qué te preocupas? y si no tiene solución ¿para qué te preocupas? es muy fácil decirlo es muy fácil decirlo en la práctica es que justamente cuando cuando llega a la práctica hay que recordárselo siempre y ese es el trabajo que uno tiene que hacer para ser desprendido de esas cosas y hasta inspirando y me da mucho gusto Felipe y con tenis Luis de Alba Alejandro Suárez Benito Castro Carlos Bonavides siguen queriendo descubrir la respuesta a la pregunta ¿por qué será que las queremos tanto? y por eso saludamos de primera mano totalmente en vivo a don Luis de Alba a quien beso a la distancia gordo hermoso ¿cómo estás? bien mi hermano querido disfrutándote disfrutando tu programa que lindo es y en mi casa en Guadalajara fue mucho que no estaba mis hijos reconociéndome a ver si soy yo y ya mañana me voy para allá otra vez a lo de la obra de teatro oye Luis ¿cómo está Guadalajara? ¿cómo va tu vida por allá? ¿cómo vas de salud? perfectamente bien gracias a Dios y con mucho trabajo acabo de terminar una película la semana pasada y con la novedad y gusto de que el teatro donde estamos con lo que es en el principio final ese teatro nos pidió que prorrogáramos la temporada ya tenemos cuatro meses y ahora vamos a estar todo julio y agosto que maravilla ¿no? claro con mis amigos los viejitos vamos a cambiar de reto si un teatro si un teatro les pide que continúe una temporada está hablando de que es negocio que está entrando la gente que están comprando los boletos que lo están yendo a ver que maravilla Luis no hombre Nico que pagarle a Dios pues imagínate este digo que ya no vamos a anunciar la obra reparto por orden de aparición sino reparto por orden de desaparición no pero todos están bien todos gracias a Dios están sanos gracias a Dios están limpios y la vida va colocando a la gente en su justo lugar y dando segundas y terceras oportunidades Luis no hay que andar preocupando mucho la vida camina como debe y como debe caminar como debe también claro y justamente don Luis lo saluda a la loca arriba hablando de caminar cómo se encuentra de salud porque justo hoy se cumplen tres meses de aquella caída que tuvo y que nos dio a conocer por medio de redes sociales en donde se comunicó con nosotros y lo vimos con un ojo pues muy lastimado y la pierna que también nos decía que se había lastimado cómo va de evolución su salud pues ya ni me acordaba de eso ya hace tres meses yo pensé que ya sea mucho más pues mi ojo veló nada nada afortunadamente se me podía haber salido me dijo el doctor porque era una punta pero pero no no se me salió bendito Dios tengo completo mis tres ojo oye Luis y por qué las queremos tanto ah pues compañero eres casado para qué me preguntas eso tú sabes que las adoramos bueno yo a la mía oh vale vayan señoras para que no simple en un rato hay señales que se enojan puedes creerlo claro sobre todo cuando hablamos de algo que es una comprobación científica porque decimos de las peores cosas que hay en los matrimonios es la suegra dice porque hay una cosa que lo comprueba ¿cuál? porque en la vida normal las suegras son mujeres siempre no hay hombres que sean suegros o sea la suegra es mujer ajá y el hombre es suegros pero no no existen cuentos ni chistes ni bromas de los suegros en cambio de las suegras eso sí esa es la comprobación de que el diablo era mujer mi querido mi querido Luis de Alba se nos fue la comunicación pero se ve muy bien como tú bien decías mira Lalo tú tienes más claro cuando se cayó que él lo vi el sábado lo vi el sábado en el teatro llegó Luis con su andadera este y estaba yo preocupado Luis ahí andas sí oye entonces el diablo era mujer la comprobación de que el diablo es mujer sí oye gordo oye y el sábado te quedaste al hombre teatro y ya no te vi en el teatro te quedaste sí sí me querías al final ah ok acuérdate que mi mujer me dio ah pues no estaba esperando a mi cuñado que es el presidente de producción ajá y ahí me quedó tan bonito teatro ¿no? precioso el teatro este Parque Interlomas querido Luis de Alba nos vemos ¿qué día te presentas? ¿qué día se presenta en el teatro sin apidados? el próximo viernes con dos funciones a las 7 y 9 y a partir de la semana que sigue ya le vamos a entrar viernes y sábado y después viernes, sábado y qué sabe qué más qué bueno un beso Luis de Alba gracias que Dios los bendiga a tu equipo y a ti gracias amigo buenas tardes bye el señor Luis de Alba desde Guadalajara Jalisco y bueno retomamos la conversación con Kimberly la más preciosa porque aunque canceló su boda todavía no da por perdida esta relación ándele ¿de qué se trata? después de que su prometido Oscar Barajas anunciara la ruptura de su compromiso de matrimonio Kimberly la más preciosa no da la relación por terminada y la separación la define solo como una pausa la boda pues sigue ahorita está estamos en un poco de fray pero todo sigue así la verdad todo sigue simplemente estoy separada estamos separados Oscar y yo ¿qué falló? pues mira la verdad como que ¿cómo te diré? pues ahora sé que fue una decisión de los dos fue una decisión de los dos porque como que hizo falta más un poco más de química pues lamentablemente el trabajo de él pues no lo deja porque cuando yo trabajaba él estaba en casa y cuando él trabajaba y yo no pues estaba en casa o sea como que nos hizo falta un poco más de estar juntos claro que sí me duele esto de la separación pero pues seguramente que pues mira fue una decisión tomada y pues quizás quizás ojalá y no se reconcilie esto se reconcilie esto y se refuerce más la relación si bien los planes de boda han quedado interrumpidos no así sus intenciones de aumentarse el busto sí voy por las mil sí los mil gramos el kilo exacto no menos menos no Sabrina yo no sé cómo puede con tanto saludos a Sabrina Sabra fíjate que es uno de los problemas ¿no? cuando empiezas con una cirugía entiendo que luego quieres más y más y más yo creo que un kilo es demasiado ¿no? demasiado peso sí demasiado estirar la piel creo yo y justamente por eso recomiendan que cuando se someten a ese tipo de operaciones vayan a un psicólogo primero y más en mujeres trans porque las mujeres trans lo que han comentado no todas obviamente son casos muy particulares pero concuerdan en que muchas veces en esta disforia de cuerpo que tienen es decir la disforia es cuando te ves frente al espejo y te ves diferente a lo que refleja la imagen es decir tú sientes que te falta más y aunque a vista de los demás esta es perfecta tú sientes que o te ves mal o que no estás como te gustaría alcanzar esa perfección que ves en la mujer la mente maximiza cualquier cosa o minimiza o minimiza o sea distorsiona distorsiona al final de cuentas la realidad exactamente y como muchas de las mujeres trans externas ¿y por qué ocurre eso? eso es a nivel psicológico eso puede pasar con hombres mujeres con quien sea nos puede pasar a cualquier persona pero con una mujer trans como está buscando la perfección que ve en la mujer muchas veces no alcanza a sentirse complacida con lo que se ha hecho y por eso pretenden hacer más operaciones y muchas de las mujeres trans también fallecen en quirófanos porque algunas asisten a realizarse operaciones a no lugares tan adecuados con tal de obtener eso que buscan saludos a todas las personas de la comunidad a las mujeres trans a los seres humanos trans pero sobre todo vayan aunque sea más costoso con un médico certificado certificado que de por sí el riesgo está ahí y puede pasar algo pero es mucho menos por ejemplo mi cirujano plástico Enrico Berto Aramu no sabes que cuate tan meticuloso para cualquier cosa que me va a operar aquí el par para quitarme aquí una bolsa me manda a hacer estudios propiedores ¿cuál debe ser? ¿por qué? ¿cuál debe ser? si voy a estar en 10 de todos modos claro y volviendo al tema de esta relación que pues dice Kimberly que a lo mejor a mí no me daba buena onda mi Kimberly porque mira lo conoces en el avión que padre se comprometen rápido que padre pero ya anda él dando que sus en vivos que muy famoso que onda debe quedarte más a ti que a la fama mi Kimberly aparte de eso habló de temas delicados como el abuso de sustancias y temas de estos de él el cuate habló exactamente él está en esas ondas de consumir o sea Kimberly habla de que su ahora ex pues tenía problemas de adicciones entonces creo que primero tendrían que resolver esos otros asuntos antes de seguir en la relación mi punto de vista que igual ni me lo pidió pero es lo que claro y también antes de someterse a la operación sí super checarse porque recordemos que en la última operación a la cual se sometió que era una liposucción se puso muy mal porque había consumido sustancias porque había comido un pozole justo horas antes de la operación y eso la llevó a una descompensación la cual la tuvo más de 15 días en una situación muy delicada se pudo haber muerto o sea moraleja no somos doctores ni anestesiólogos ni nada pero antes de una lipo pues no te chutes un pozole y te des un toque pues le dijeron que no pero le valió exacto pozole antes de la operación oigan y hierbas tampoco eso oigan y se siguen acumulando los testimonios en contra de Bárbara Torres según Rosita Pelayo nunca volvería a trabajar con la comediante ¿por qué razón? vean luego de que se destapara que al parecer Talina Fernández había recibido malos tratos por parte de Bárbara Torres durante su estancia como conductora del matutino Sale el Sol fue Rosita Pelayo quien también formó parte de dicho programa la que compartió su experiencia junto a la Argentina no yo ya a mí no me tocó con Talina pero sí le creo a Talina o sea totalmente le creo a Talina que diga que dijo no vuelvo a trabajar con esta señora o sea yo le creo a Talina no pero cuando estaba Barren el productor él la dejó la dejó comisionada no sé a dirigir porque no tenía nada que dirigir en un programa como Sale el Sol explícame que tenía que dirigir nada ¿no? porque ¿qué les iba a decir? ay y entonces aquí te sientas pero tú ¿qué es eso? tú ya lo sabes o sea no no entonces toda la gente que está ahí en ese programa es gente muy profesional que no necesita que le dirijan ¿qué? si no es telenovela bueno pero ese es otro caso a mí en lo personal me tocó que Barren le dijo es que tienes que decirle a la Pelayo cómo hacer las cápsulas que nos va a mandar y no sé qué llegó ella y me quedé sin cápsulas la actriz comentó que en ningún momento Torres le reveló los verdaderos motivos de su despido un día me dijo es que no porque está muy oscuro no pero ahora hay muchas flores no pero hay que ponerlo pues así me estuvo diciendo pues bueno no le entendí y así pasó o sea ¿podríamos decir que por Bárbara se quedó sin trabajo señora? pues pues es que era el gusto de ella y no le gustaba lo que yo hacía no entendí entonces pues a su punto de vista no estaba bien lo que yo hacía me imagino nunca me dieron una explicación en el programa finalmente Rosita confesó si tras lo sucedido ha tenido comunicación con Bárbara Torres no todavía le hablé para invitarla a mi programa que tengo de Pelayito ya en la boca y me dijo ay sí sí quiero ir pero bueno pero hoy tengo que no sé qué y mucho que hacer pero luego voy a grabar pero tengo no sé qué y que es un programa y que no sé qué tanto pues ya nunca pudimos vernos fíjate que se me había olvidado ese detalle pero está Pelayo el productor le da una sección que grababa a ella y luego iba y lo presentaba al foro Bárbara Torres siempre le ponía un pero y aparte de una manera muy majadera así como a Talina Fernández y como prácticamente a todo el mundo si la vio en el reality frente a todas las cámaras era una pelada imagínense nada más cuando no había cámaras y cuando tenía un supuesto poder o sea cuando era supuestamente jefa o sea era in voy a decir una palabra con M pero insoportable y Rosita tiene toda la razón del mundo su testimonio y justo tuvimos esta entrevista hace unos días con la señora Rosita Pelayo nos reveló de una cirugía de emergencia a la que tiene que someterse y todavía no tenía el diagnóstico completo vamos a escucharla y ahorita les actualizamos esta noticia no muy buena luego de que hace unos días Rosita Pelayo alertó a sus seguidores y a los medios de comunicación tras anunciar que le habían encontrado una anomalía al interior de su cuerpo fue la actriz quien de primera mano compartió cuál es su estado de salud actual pues con que no nos gustó mucho fíjate así que no gustó no gustó la bolita que me sube y me baja no gustó entonces si me tienen que hacer cirugía sea buena o sea mala porque todavía el doctor el doctor se adelantó y me dijo esto puede ser ya está maligno pero el asunto es que todavía no me dan la biopsia y entonces no sé o sea yo hasta que no tenga la biopsia pues no me pongo más nerviosa ¿verdad? no es que esté con miedo sino que sí estoy nerviosa porque los gastos todo esto ¿no? que no lo tengo entonces yo espero que Diosito me ayude y este dinero todo se concuerde ¿no? todo así se junte para bien y entonces ya muy linda que pueda yo cirugiar antes de que termine este mes la actriz afirmó que dicha cirugía se la tiene que realizar de manera urgente para descartar que se trate de un tumor maligno en el colon porque sí me dijo el doctor que sí es muy muy urgente la cirugía lo tengo en el colon sí pues sí está la situación así de todas maneras mira sea o no sea el doctor me dijo puedo quitar la bola así entera pero de todas maneras si es ¿no? que ya trae premio pues a lo mejor sé quimios pero de todas maneras igual no sé qué diga la biopsia igual nada más saca la bola y dice ya estás sana y salga esto que le pasa a las personas que en el colon sale algún tumor empieza con sangrado ahí sangrado entonces por eso yo me enteré porque la verdad es que no sientes nada al principio no sientes absolutamente nada yo ahorita sí ya siento medio cosas así chimengüenchonas finalmente Pelayo pidió a los productores oportunidades laborales para poder costear sus gastos médicos Dios quiera migui porque ya son muchas cosas que me pasan y si me pone muy triste el que pues no pueda trabajar que no me dé un chance de trabajar que tengo cerebro para poder pues hacer cosas graciosas y simpáticas y dar informaciones etcétera ¿no? y pues no me dejan ¿y cómo voy a ganar dinero si no me dejan? quiero trabajar mi vida mi vida entera desde que yo era un bebé mi vida era estar arriba de un escenario escenario del teatro de la televisión del escenario que me pongas entonces si me lo quitan me quitan mi respirar y eso es lo que van haciendo poco a poco quitándome el respirar la ciudad Rosita Pelayo te mando un beso hoy a las 3 de la tarde faltando una hora para que entramos al aire me mandan el siguiente mensaje con la mala noticia que la Pelayo si tiene el tumor y es cáncer lo bueno es que está encapsulado estoy viendo cuando le podemos organizar un evento para acabar fondo y apoyarla te estaré avisando te quiero comentar porque sabemos que podemos contar contigo para difundir la noticia y la podamos ayudar pero por supuesto no nada más para difundirlo sino para de manera personal ayudar y coadyuvar en lo que la señora Pelayo necesite es es un golpe muy duro a la salud de mi Rosita que tiene 20 años en una silla de ruedas y que ha tenido problemas mucho muy serios y está muy muy delgadita pero sabes que Pelayo eres un ser de luz y un ser tan querido que por supuesto que te vamos a ayudar y vamos a sacar adelante con el favor de Dios con la ayuda de Dios y con tu buena voluntad y los adelantos de la medicina vas a ver que ese tumor te va a pelar los dientes para que me entiendas mi amor está encapsulado es de todo lo malo escucho esa oportunidad que da que está encapsulado esperemos que esté bien y aquí estamos a la orden está José Emilio con nosotros el hijo de mi querida Mariana Levy el nieto de mi amada tan linda Ferrar ahorita estamos platicando con él porque hay mucho que hablar y mucho que preguntarle antes que nadie y mejor que cualquiera seguimos en vivo nosotros en vivo desde la alfombra cuadriculada de vaselina Carlos Ortega estamos contigo adelante baila Carla baila no saben Gustavo si es que yo estoy maravillada con todo esto de verdad que Alex Go en Mancuerna con Eric Rubin no se midieron más de 120 actores en escena una superproducción de verdad super superproducción tuve oportunidad ya de ver la obra de teatro y todos los comentarios me parece se han quedado cortos con los efectos visuales los efectos de audio el hecho de este ensamble justamente el audio con lo visual la carrera es espectacular unos protagonistas que están sumamente comprometidos con el público 2.300 butacas son las que tiene el teatro 1 del centro del centro cultural Telmex y todas en todas todas las funciones que han ofrecido ha estado absolutamente lleno los premios que fueron desde Carla si Gustavo traes micrófono inalámbrico si ok a ver camina para atrás que te siga tu cámara no quiero que la cámara te acompañe quiero ver hasta donde podemos llegar queremos ver que podemos descubrir se está desmontando el tripié no crean que así es nuestro camarógrafo de hecho me voy a ir por acá por estamos toda esta es la alfombra la alfombra roja bueno cuadriculada ya lo adelantó Go con luces de led pantallas maravillosas ajá y seguimos seguimos caminando es una alfombra que está dividida para toda la prensa medios digitales televisión prensa escrita radio y de este lado espero que no nos vayan a regañar están los carros que estos carros son parte justo de la escenografía de de una de de uno de los capítulos rayo rebelde recordemos que recordemos que en la en la película hay una parte en donde están en la feria ya casi terminando el el filme están en una feria y esto es parte de la escenografía son dos de los seis siete carros en en escena de verdad que Alex Gow y Eric Rubin se han volado la barda para todos aquellos que criticaban incluso la energía o ponían en duda la energía del elenco no saben no saben que no quedan a deber al contrario las expectativas sobrepasan oye y aparte los timbiriches yo los conozco estos chamaquitos desde hace 38 años están más guapos y mejor cuerpo ahorita que hace 38 años o sea yo me acuerdo en el terremoto del 85 yo creo que tú ni nacías estaban haciendo vaselina ahí donde estás tú antes de que se cayera con ese con ese terremoto entonces estaba capetillo y estaba Diego y estaba Eric y estaba Paulina y estaba Talía y estaban todos este y ahora están más guapos que hace 38 años de acuerdo el tema de la edad no ha sido un impedimento y si así está la alfombra pues ya nos imaginamos entonces qué va a pasar en el escenario Carla es como un concierto en vivo un karaoke en vivo que aparte todos se unen a la voz de la persona que en ese momento está cantando está bailando es este afecto a la nostalgia de la mejor manera y de la manera más bonita que se puede hacer que es justamente cantando y bailando que bueno Carla estamos pendientes le mandamos un abrazo este que les vaya muy bien a los timbiriches que le vaya muy bien a la Vale que le vaya muy bien a Yair a María León a Calimba a Leonardo de Lozane y a todo este elenco de profesionales a la niña Angélica Vale y este y gracias mi hija siempre por tu reporte puntual y profesional buenas tardes buenas tardes todos los detalles mañana el día de mañana de todas las celebridades que desfilaron por esta alfombra roja gracias Carla Ortega buenas tardes muy amable va a haber mucha información se metió hasta casi la cocina bien por Carla como siempre así las cosas así las cosas pero bueno vamos a otros temas pasando a temas un poco pues más serios llamar fácil aunque parecía que la defensa de Alexa Hoffman quería deslindarse por completo de Sergio Mayer la joven demostró su solidaridad por el Team Infierno vean esta con el megáfono y nos vamos y nos vamos nos vamos ya nos vamos ya nos vamos Sergio Nicola Wendy todo México los ama venga Team Infierno te adoro Sergio soy Alexa arriba Team Infierno se tragó ¿cómo le hacemos Team Infierno? Team Infierno Team Infierno Team Infierno pues no que él no los dejaban gritar ya no entendí ya le estaba diciendo que se moviera sí siempre siempre los van moviendo algunos se apuran rápido pero el punto es vemos a una Alexa con el tema que ha que ha enfrentado me da gusto verla pensando en otra cosa así apoyando tienes una jovencita y puedes hacerlo sí sin problema pero justamente con la polémica y lo que le afectó a ella la imagen de un Sergio Mayer en su caso me llama mucho la atención y no para bien o es que quizá nunca terminó el vínculo a lo mejor públicamente sí pero entre ellos no es lo que yo digo pero ella misma había desacreditado algunas declaraciones ella y la abogada de ella lo había desacreditado pero bueno en fin yo creo que si algo dañó la credibilidad de esta chava fue Mayer siguiendo con el caso Parra Hoffman el pasado viernes llevó a cabo un motín en el reclusorio oriente donde está cumpliendo o está encerrado Héctor Parra acaso resultó herido su abogada platicamos con ella Samara Avi la abogada de Héctor Parra compartió cómo se encuentra el actor tras los hechos violentos que se suscitaron el viernes pasado dentro del reclusorio oriente lugar donde actualmente se encuentra cumpliendo su sentencia tras ser señalado de corrupción de menores efectivamente hubo unos hechos de riña en el reclusorio oriente el día viernes Omar tuvimos noticia de esto aproximadamente a las 2 de la tarde que empezó a referirse en las noticias fue una situación cercana a su dormitorio donde se encuentra él pero afortunadamente activaron las alarmas el protocolo interno y los resguardaron de manera inmediata para estar íntegros y seguros conforme la información que me brindó Dani supe que el señor Héctor Parra se encontraba bien respecto al proceso de apelación que como defensa del actor tenían pensado solicitar tras la sentencia dictada el pasado primero de junio Ávila comentó lo presentamos el día 15 de junio aquí ante la unidad de gestión correspondiente en el reclusor oriente y se está sustanciando ya tuvimos un primer acuerdo admisorio donde nos fue admitido el recurso de apelación en contra de esta sentencia vamos a esperar también fecha y hora para llevarse a cabo la audiencia que se solicitó por parte de esta defensa de alegatos aclaratorios en esta segunda instancia finalmente la abogada espera que el actor sea absuelto del delito de corrupción de menores cuando conoce un recurso de apelación una sala penal los magistrados pueden modificar confirmar o revocar la sentencia que fue recurrida mediante este recurso de apelación podemos esperar cualquiera de esas tres resoluciones esperamos que el resultado sea totalmente positivo y sea absuelto y puesto en libertad del señor Héctor claro que sí pues miren afortunadamente Héctor Parra pese a esta situación se encuentra bien pero esperando dentro de un proceso que se extiende semana a semana mes a mes y ya año con año en otro orden de ideas hace tres semanas falleció nuestra amiga nuestra maestra nuestra querida tan linda Fernández dejando en el aire muchos asuntos pendientes como el tema de la herencia de mi querida un beso hasta el cielo Mariana Levy por eso de primera mano le doy la más cordial de las bienvenidas a su nieto a José Emilio ¿cómo estás José Emilio? muy bien ¿y tú? gracias por estar aquí gracias a ti por invitarme un gusto enorme verte y estar acompañándolos a todos ustedes gracias 19 años tienes? 19 años recién cumplidos tenías 18 meses cuando fallece Mariana 8 meses cuando fallece mi santa madre tenía 8 meses y me quedé pues solito bueno con mi papá pero ha sido una vida difícil ¿no? una vida complicada sin mamá ha sido una vida difícil complicada pero gracias a Dios le he podido sobrellevar adelante con la madurez y la experiencia que la vida me ha dado y pues ahora yo estoy orgulloso de lo que estoy haciendo y lo que estoy logrando ahorita me cuentas qué estás haciendo yo quisiera saber a qué te dedicas hoy por hoy hoy por qué estás haciendo José Emilio bueno ahorita estoy con un nuevo emprendimiento que es justamente esta playera que es Aviz lo estoy lo comencé a hacer hace apenas dos o tres semanas ¿la estás produciendo tú? la estoy produciendo yo con un socio con uno de mis mejores amigos llevamos tres semanas ya teníamos esa idea desde hace mucho pero hace tres semanas le hablé le dije oye ¿sabes qué? tenemos que reactivar esto necesito empezar a generar necesito empezar de dónde comer ¿no? porque los chilaquiles o los tacos de canas que de repente hago pues me ayudan pero no tanto como para sobrellevar todos los gastos de mi casa entonces pues por eso estoy buscando otros emprendimientos y pues la verdad este me trae bastante feliz ¿y de qué va? ¿de qué se trata? a ver muéstralo bien así para aprovechar para que se vean es una playera que se llama Aviz ¿qué significa? abismo en español ¿y por qué el nombre? porque pues yo mi vida siempre la he visto como un abismo la he visto bastante complicada y cuando estaba yo pensando en un nombre se me ocurrió esto como para salir justamente del abismo ¿no? este emprendimiento este nuevo negocio es un proyecto que siento que me va a sacar adelante y que me está dando nuevas motivaciones para lograr todo lo que quiera hacer ¿y es otra vez como de tus amigos con las plataformas las redes que estás el viernes 28 de julio ya por fin abrimos redes abrimos sitio web y ya empezamos a vender ese día vamos a empezar con dos colecciones con esta y alguna otra más si yo quiero comprar una ¿dónde tengo que entrar? hasta el 28 de julio van a entrar en Instagram en la página oficial de Aviz que se llama arroba Aviz Oficial y de ahí se meten y ahí la compran son de algodón se nota ¿no? ¿qué precio tienen? son de algodón ahorita pues justamente estoy viendo todos los precios pero eso sí van a ser precios accesibles para que toda la gente del mundo la pueda usar ok José Emilio ante la muerte de mi querida Mariana que ya no sabes cómo la quise me imagino yo sé no sabes cómo la quise tu jefa o sea de repente me cruzaba yo cuando iba a casa tan linda y estaba Mariana pintando los techos y demás y me decía pues ven ayúdame es que vengo ponte uno y entonces me ponía un trapo entonces me ponía yo a pintar con ella mi querida Mariana una como segunda madre fue Ana Bárbara ¿es correcto? sí sí fue como mi segunda madre digo yo siempre la voy a amar yo siempre la voy a respetar yo siempre la voy a querer y yo siempre voy a estar agradecida con ella por todo lo que en algún momento me dio y por todo lo que en algún momento hizo por mí ¿están separados? ¿están alejados? Ana Bárbara y tú pues sí ahorita no tenemos contacto digo ojalá en algún momento a mí me encantaría volver a encontrarme con ella y decirle cuánto la amo y pues ojalá en algún momento pues llegue a haber el perdón de las dos partes y nos reconcilemos y volvamos a ser la familia que en algún momento fuimos tu abuela mi querida Talina decía que ella había aprendido a querer a Ana Bárbara a la peque como le decía ella porque estaba pendiente que si el dentista que si la escuela que los niños se durmieran que así lo percibiste tú Ana Bárbara pues mira cuando yo viví con ella sí no te lo voy a negar era una super mamá nos llevaba a la escuela que nos metiéramos a bañar porque nos teníamos que meter a bañar nos compraba ropa nos atendía de la mejor manera ya después cuando mi papá se divorcia de Ana Bárbara pues obviamente la relación ya no es la misma no porque no queramos sino porque ya entra mi papá de que soy el ex entonces pues es un poco difícil volver a ver a Ana Bárbara pero pues desde ella mientras estaba en Los Ángeles en Cancún en donde fuera pues me mandaba mensajes de vez en cuando a ver cómo estaba me preguntaba que si estaba bien pero pues hasta ahí ahora el día de hoy hubo una declaración de tu papá ¿estás enterado de eso? Sí, ya estoy enterado de toda la declaración de mi papá pero pues mira yo ahorita estoy en un tema de introspección en que he estado reflexionando muchísimo sobre el tema de mi papá y pues es un tema que me lastima mucho que me duele y yo prefería ya dejar hablar de él para pues que ya no me siga doliendo y dejarlo pasar ignorar todo ya ¿Hace cuánto tiempo con José María con tu jefe no hablas? Con mi jefe no lo veo desde febrero ya tiene seis meses que no lo veo ¿de qué vives? Yo ahorita pues ahorita ya hay una mensualidad por parte del juzgado del dinero mi mamá nos están apoyando con una mensualidad ahorita no es la suficiente para que yo me haga cargo del mantenimiento de su milla de gas agua luz comida pero pues yo creo que con este proyecto este nuevo proyecto me va a ayudar más a sacar adelante ya tengo hasta entrevistas en Miami para para irlo a exponer y para sacar adelante este proyecto José Emilio es la última pregunta que te voy a hacer al respecto y quizás es una pregunta fuerte no quisiera yo faltarte al respeto porque tienes la edad de mis hijos tú tienes la edad de mi hija claro tu papá dijo que estabas extorsionando a Ana Bárbara ¿es cierto eso? pues no sé ni qué decir o sea dicen que hay un audio no sé yo no sé qué hay que decir ante eso yo solo quiero decir entre todo el público que yo con Ana Bárbara estoy muy enagrecido y que la amo y que no con los hijos de Ana Bárbara los hijos carnales de ella ¿cómo te llevan? muy bien muy 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 bien con Chema me llevo increíble nos hablamos diario jugamos en el teléfono pues digo él viviendo con mi papá pero yo desde mi casa jugamos con Emiliano todavía tengo relación con el que no pues no hablo porque pues no tiene teléfono ni nada es con Jerónimo pero también lo amo como si fuera mi hermano ok ahora vamos a cambiar de tema ¿qué ha pasado con la herencia de Mariana? Mariana era una mujer que vivía para su familia claro o sea que vivía para María que vivía para Paula que vivía para ti ¿no les han dado la herencia? ¿o si se las han dado? ¿o qué ha pasado ahí? pues no no nos las han dado seguimos en tema de procesos judiciales y todo eso de ir al juzgado pero pues ya estamos a punto de cerrar ya gracias a mi abogada y a la jueza que se están poniendo muy empáticas la jueza ya está tratando de resolverlo pues lo más pronto posible porque ya se dio cuenta que esto lleva 18 años y no entiende la forma de por qué no se ha resuelto ya está tratando de estrabarlo todo oye José Miro pero estarás de acuerdo que no hay nadie que diga yo me opongo a que les den el dinero a los chavos ¿verdad? no, no hay nadie que se oponga pero pues son simplemente trámites que retrasan todo ¿no? que pues el abogado tal llega y mete este trámite entonces se retrasan más llega otro abogado y mete este trámite entonces se meten apelaciones meten amparos y se va retrasando y entonces que luego se encuentran una ampliación de inventario que porque hay más cosas y van haciendo el juicio más, 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 más grande yo sinceramente lo siento que nada más lo estén haciendo para cobrar más para seguir alargando el juicio y seguir cobrando y por ellos felices pero tus hermanos ¿pero tus hermanos están juntos o sea, junto contigo en lo mismo? ¿no hay alguien que... Paula y yo estamos en la misma conexión gracias a Dios afortunadamente estamos con la misma abogada que nos está representando yo estoy haciendo ahora sí que toda la chamba de ir al juzgado de encargarme pues de ir empapándome un poco del tema y informando a Paula y María está con otros abogados María es otro tema digo yo ahorita tengo una relación con María no una relación tan afectiva y tan amorosa como en algún momento la llegamos a tener pero una relación cordial y que espero que la relación que tuvimos se retome pero pues es eso que meten trabas meten papeles y se va atrasando pero pues ya ahorita estamos por la adjudicación hace unos días estuvieron en el juzgado apenas ¿no? sí y se veía que había esta cordialidad de la que hablas que estuvieron pues en la comunicación que se necesitaba exacto digo nos saludamos María y yo o sea todos nos saludamos y ya ahora sí que cada quien se puso a hablar con sus abogados para ver cuál era la siguiente jugada ¿no? pero pues yo a María la amo como mi hermana es no sé siempre ha sido muy importante para mí ella me ha ayudado siempre ¿pero hay algo como roto ahí entre ustedes? pues sí lamentablemente sí este tema de la herencia nos ha hecho desconfiar ambas partes o sea yo de María María de mí yo de sus abogados María de sus abogados de mis abogados nunca ha habido como la misma conexión lamentablemente pero pues espero que acabando la herencia ya nos podamos sentar a tomar un café y decir ya güey ya nos amamos otra vez ya esto del dinero fue una tontería pues habernos peleado por esto y que se haya destruido la relación que teníamos oye y a raíz de la partida de tu abuelita hace tres semanas eh se han movido más cosas con la familia es decir han estado más cercanos a la familia o cómo ha sido esa interacción pues sí María y yo hemos estado más cercanos yo de vez en cuando le escribo porque María tuvo una relación diferente a la que tuvo con mi abuela la que tuve yo la que tuvo Pablo ella vivió toda su vida con mi abuela incluso era hija de tal exacto era hija de mi abuela entonces pues yo le escribo y le pregunto que cómo está que yo aquí estoy para ella siempre que lo que necesite el día de mi cumpleaños ella me marcó estuvimos hablando un muy buen rato de cómo estaba de cómo estábamos y pues espero que pronto se retome esta relación tan bonita que tenía tú actualmente vives en casa de tu mamá en Cuernavaca así es esto te genera algún tema con tu hermana está todo bien no me genera ningún tema digo al principio sí porque la albacea se estaba haciendo como cargo de los temas administrativos de la casa que es la luz el gas el agua todo eso pero justamente en la audiencia que tuvimos la jueza me dijo oye a ver tú puedes estar viviendo ahí en Sumilla pero no es justo para tus hermanas que de su dinero también estén pagando tus gastos entonces pues ponte a trabajar o a ver qué haces para pagar tus gastos y yo estoy totalmente de acuerdo con eso y estás estudiando algo quieres estudiar algo sí 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 quiero estudiar quiero estudiar derecho estoy tratando de entrar en la UAM ya no lamentablemente ya no puedo entrar ahorita en agosto pero estoy seguro que en noviembre estaré ahí estudiando derecho para salir adelante con el favor de Dios así va a ser viejos Emilio no soy yo quien para darte un consejo pero me gustaría nomás dejártelo en tu conciencia la vida es muy corta tú parpadeas y de repente ya no estás te acuerdas cuando tenías 10 años cuando tenías 5 cuando tenías 2 ahorita tienes 19 el día de mañana quizá ya no estemos quizá no está el pirro quizá ya no está tu abuela este en la medida de tus posibilidades de tu conciencia de tu inteligencia si llegases a alimadas perezas con tu papá te vas a quitar un peso creo que si se puede ah no totalmente de acuerdo si algo quiero yo y siempre he querido es estar bien con mi papá no pues de fin al cabo mi papá es el que me dio la vida por supuesto estoy agradecido con él por todo lo que en algún momento me dio educación me dio escuela me dio alimentación me dio todo lo que él podía pero pues al final la relación se acabó y yo creo que ahorita yo estoy bastante bien que bueno y le pido a él que me deje volar que deje que yo tome mi camino y que empiece yo por mi cuenta y que empiece yo a ser José Emilio Fernández Levy que me reconozcan por mí y no por lo que es mi legado por supuesto y así va a ser y aquí estamos hay un compromiso moral muy fuerte de tanta gente que amamos a tu mamá y que amamos a tu abuela y que por ende si amas al árbol amas a las ramas y tú eres una de esas ramas gracias por estar aquí gracias a ustedes por la invitación hasta suerte gracias papacito gracias a ti hasta suerte gracias gracias a ustedes oye no dejes de avisarnos para que informemos claro que sí cuando sale avis claro y hasta siempre si ves a Paola dale que le mando un beso yo le digo de tu parte gracias 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 mi hijo mi mamá no te vayas no te vayas no te vayas muchachos gracias buenas tardes mañana estamos de vuelta 4 de la tarde ya lo saben a 6.30 a 6.30